Si intentas iniciar Counter-Strike 2 y aparece el error, el matchmaking ha fallado, VAC no pudo verificar tu sesión de juego. Esto podría deberse a que los archivos de Counter-Strike 2 están dañados o corruptos, así que sigue las instrucciones de este video para aprender cómo resolver este error. Counter-Strike 2 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!